hola qué tal amigos y amigas en esta oportunidad con un nuevo vídeo para el canal donde vamos a ver cómo poder instalar boy riders para linux totalmente compatible para ejecutarlo vamos a necesitar de winnie o de wine este si no lo tienen instalado en la descripción voy a dejar un link de un vídeo de cómo para instalar wine súper fácil con tres comandos nomás y ya lo tenemos instalado completo el link de descarga de este archivo que pesa 30 megas va a estar en la descripción por google drive totalmente indirecto sin publicidad sin nada y bueno vamos a abrirlo juego súper el día no y bueno vamos a ver qué tal es un juego portable bueno aquí elegimos este personaje vamos a ver qué pasa ahora y bueno señores aquí ya tendríamos el juego instalado pueden probarlo pueden pasar pues un buen rato ahí para acosar el aburrimiento bueno nada gente nos vemos en la próxima y y y y y y y y y